El cartel estuvo encabezado por la compañía Luna Flamenca que contó al cante con Antonio Aparecida, Juan Flores y Josefa Flores, al toque con Antonio Peralta El Cuco y Manuel Peralta, a la percusión con Schuster y al baile con Carmen Moncada, José María, José Miguel, Rocío, Cristina, Silvia, Chari, Isabel, Eli y Magnolia. También participaron el grupo municipal de baile Albarracín bajo la dirección de Charis Presati y el grupo Cardera con la dirección de Rocío. Junto al Ayuntamiento de San Roque y más concretamente desde la Fundación Municipal de Cultura Luis Ortega Brú colaboraba en este evento el local Tipografía Mazuelos SL. José Mateo Cayuela, ex centrocampista de la Asociación Deportiva Taraguilla, Club Deportivo Livillos y actual jugador del Loluba, de 17 años, sufre un tumor cerebral del que se está tratando entre Pamplona y Madrid. Según su familia, el coste del tratamiento asciende a 30.000 euros, a razón de 4.800 euros la sesión. Los clubes de la zona están tomando medidas para recaudar fondos y colaborar con el joven. Mateo Cursa, cuarto de ESO, en el 10, las palomas. Viajando Cursa, cuarto de ESO, en el 10, las palomas. Puedo ser el cuadro. Haciendo cantandoErico, arquitecto. Y además, las cortes de ESO, en el 10, las palomas. ¡Viva la Cursa, cuarto de ESO, en el 10, las palomas. Dormir lasabelas. Viva la Cursa, cuarto de ESO, en el 11, las palomas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!